Finalmente, y a casi cinco días de haber desaparecido después de un conflicto agrario, José Antonio Guzmán Santiago, teniente policía de Santa Cruz Mitlatongo, fue localizado sin vida este día y con visibles huellas de impactos de arma de fuego. Lo anterior fue confirmado por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca luego de que habitantes y autoridades de dicho municipio se instalaran en huelga de hambre en el acceso lateral del Palacio de Gobierno en la capital oaxaqueña. El documento oficial señala que posterior a un operativo que se realizó en los límites de Santa Cruz y Santiago Mitlatongo y gracias al apoyo de un binomio canino fue encontrado el cuerpo del hombre no localizado desde el pasado 16 de agosto. Los peritos de la institución realizaron en la zona la investigación correspondiente. El hallazgo se registró aproximadamente a la una de la tarde, señaló en un comunicado Martín Melquía de Santiago, agente municipal de Santa Cruz, donde puntualizó además que hacen responsables de dicha muerte a las autoridades municipales y agrarias de Santiago Mitlatongo. Haremos valer nuestro derecho jurídico y político como pueblo. Exigimos castigo para los culpables, no más violencia en la zona y cese a las agresiones a nuestra comunidad, señaló Melquiades, junto con Carlos Antonio García, comisariado de Bienes Comunales. Con información de corresponsales para el Piñero Periodismo y Debate, Cid Lali Cid.